Música Realmente Camargo y Estillero ha sido dos municipios hermanos, pues es verdad que nos faltaba y además a través del gran proyecto de la movilidad, de ese plan de movilidad de Civitibás pues todavía teníamos esa falta de unión del parque junto a la factoría de Ferroalántica a las marismas negras de Estillero. Nosotros tenemos una red de carril bici de más de 10 kilómetros, la que tenemos junto al aeropuerto los 2,5 kilómetros que hicimos a unir al municipio de Estillero, pues nos faltaba esa unión que es un peligro porque son muchos los que pasan por las vías, es una demanda vecinal y sobre todo es una demanda de los ayuntamientos de Estillero y de Camargo. Carlos Cortina ha sido uno de los principales impulsores desde hace años, yo en esta legislatura me sumé como no podía ser de otra forma y hoy gracias a ese gran proyecto de Civitibás, Camargo y Estillero van a estar más unidos todavía de lo que estamos y vamos a conseguir pues el trasfondo, que todo ciudadano de Cantabria pueda disfrutar de ese carril bici Santander-Cabárgeno que va a ser otro de los referentes y otros atractivos turísticos de todo el arco de la valleta. Cuando los ingenios de Caminos desarrollan los proyectos de infraestructura diaria, pues al peatón y a la bicicleta la tienen siempre un poco como colateral, yo digo que se olvidan un poquito del peatón, sobre todo en infraestructuras tan urbanas como es el caso de Estillero, Santander, Camargo y Biascusa, entonces esas infraestructuras ahora mismo necesitaban un apoyo, un apoyo más y ese apoyo viene pues el hecho de construir esta pasarela para bicicleta y peatón que yo creo que es una necesidad, no solamente ya por el hecho de que los vecinos lo olvidan, sino que además en el 90 de la Casa de Camargo estamos cometiendo probabilidades atravesando por las vías algunas personas que son tan proclives a arriesgar su propia vida para pasarnos la otra, en fin, yo creo que se cumple un objetivo ya de la anterior legislatura y que el consejero pues ha sido sensible a esa necesidad y esa apuesta de su consejería por los carriles bici obligaban a esta infraestructura, ¿no? y entonces somos contentos de que la podemos dar pronto salida en la parte técnica y económica y que la veamos pronto realizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!